de los departamentos y toda la jornada de este lunes. Sale la información. Buen día. Azúcar de Guatemala, investigación y desarrollo, presenta. Hace frío esta mañana del lunes 24 de agosto, al menos aquí en este sector de zona 11, estamos percibiendo una sensación térmica real, bastante bajita, de 13 grados centígrados, siendo 16 grados, la temperatura que impera en el valle de la ciudad de Guatemala a esta hora, pero no será así durante toda la jornada, de hecho, va a seguir subiendo la temperatura hasta alcanzar una máxima de 27 grados centígrados, especialmente al mediodía, entre las 12 del mediodía, más o menos, hasta las tres de la tarde, será el punto más cálido de esta jornada, luego irá descendiendo paulatinamente otra vez, hasta alcanzar aproximadamente los 15 grados centígrados, al finalizar la tarde y caer la noche. ¿Qué sucede con este día en cuanto a las lluvias en ciudad de Guatemala? Un 10% de posibilidades que no se debe descartar, ya sabemos lo que tenemos que hacer, estar preparados con cualquier impermeable, sombrilla o paraguas, circular con precaución también es recomendable, frenos, aire en las llantas, también agua en nuestro vehículo y sobre todo los parabrisas por cualquier cosa. ¿Qué pasa con el clima para el resto de la semana? Que se están yendo muy, muy, muy rápido, mañana martes un cielo parcialmente nublado también, con una máxima de 27 grados, mínima de 16, este miércoles parcialmente nublado también, con una máxima de 27 y mínima de 16 condiciones muy similares a las de martes, jueves, cambia un poco más el pronóstico y se elevan las posibilidades de lluvia, la máxima será 26 y la mínima 17, mientras que este viernes ya incluso la lluvia podría acompañarse de alguna tormenta eléctrica con una máxima de 24 grados y una mínima de 17, son las condiciones del clima para este día lunes, el resto de la semana y sobre todo a esta hora que percibimos un poquito más de frío, abríguez antes de salir de casa, continuamos con más. Gracias Alejandro, bueno y María René, como siempre la comunicación con la gente es importante, ¿verdad? Exactamente, ya nos comenta nuestras redes sociales. Así es, empezamos a ver lo que ustedes también están comentando en nuestras redes sociales, lo ponemos en pantalla para que usted sepa por qué bien nos puede contactar, estamos en Facebook, en Twitter y también vía nuestro correo electrónico, viva lm arroba guatevisión punto com, estamos discutiendo esta mañana el discurso de la presidente Otto Pérez Molina, el discurso que daba ayer en el cual dijo no abandonaría el poder, ¿usted qué piensa al respecto? Aparte, quizá tenga otras denuncias, por favor, utilice estas redes para comunicarse con nosotros, hágalo saber. Mónica Figueroa nos denuncia que fue a un reconocido supermercado y quiso subir la rampa eléctrica, pero en ningún lado decía que no se podía usar con silla de ruedas, cuando de repente se empezó a voltear para un lado y se volvió muy difícil manejarla, se cayó volando de un lado, el aviso de no usar la silla de ruedas en la rampa está en la parte de arriba, medio invisible en el vidrio. En conclusión, no suban a la rampa, advierte, porque es peligrosa, una señora dijo que eso ya había pasado con las carretas, pide que se haga algo al respecto. Muchas gracias a la gente que nos hace llegar sus mensajes y ahora nos vamos con Bayron. Exactamente, él tiene más información de lo que está sucediendo aquí en nuestro país, vamos con él. Adelante. Buenos días, es un gusto saludarlos y saludar ya a nuestra audiencia quien desde temprano ya está recibiendo información muy importante aquí en BLM Noticias para todas las personas que están a punto de salir de su casa, yo tengo información importante de lo que sucede en varios puntos de nuestra ciudad y con estas imágenes yo voy a proporcionarle a todos ustedes toda esta información. en la ruta al Pacífico Tránsito Lento, esto con dirección de Vía Nueva a la cuesta de Vía Lobo, salga con anticipación para que usted no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a todas esas actividades que tiene usted ya planificadas, si va a estar ingresando a la ciudad a través de todo el sector sur del país. En la avenida Petapa con tránsito lento, la misma se libera esto a la altura de la USAC, usted sabe también de rutas alternas como la Tanezo Sur, por favor utilizarlas, aunque ya lo sabe que a lo largo de toda la avenida Petapa con el pasar de los minutos la actividad vehicular va incrementando y poco a poco se va haciendo más difícil en transitar en este punto de la ciudad. En el kilómetro 160 de la ruta al Salvador en Pasaco, Jutiapa, hubo un accidente de tránsito, esto deja un herido por este sector, hay bastante congestionamiento, así que todas las personas que van a estar circulando por este sector en el kilómetro 160 de carretera al Salvador en la sección de Pasaco, Jutiapa, este accidente está haciendo que la actividad vehicular sea lenta, así que por favor, mucha precaución y mucha paciencia a la hora de circular por este punto de nuestro país. Fuerzas de seguridad realizaron esta mañana la captura de Ron y Alexander Ortiz López en San Lorenzo, San Marcos, él es el hermano de Juan Alberto Ortiz, alias Chamalé, más adelante nosotros tendremos más información sobre esta captura y seguiremos ampliando toda esta información en cuanto a la actividad vehicular también, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país. regresamos con ustedes compañeros, más adelante tendremos en este otro enlace más información para compartir con todos nuestros televidentes, muy buenos días. 6 de la mañana con 50 minutos, ya está en nuestros estudios el jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público, en instantes estará aquí con nosotros para poder hablar de diversos temas, por supuesto vinculados a, bueno, la realidad que se está viviendo en el país, ahí veíamos hoy la noticia que comentamos en Prensa Libre, audios implican a Pérez y Valdetti en red criminal, hoy se efectuará la primera audiencia, vamos a hablar de varios temas con él, ¿qué dicen estas escuchas telefónicas? Se escucha puntualmente la voz del presidente y de la vicepresidenta, de los documentos y de cómo continúa esta investigación en un ratito, no se pierda la entrevista con el jefe de la Fiscalía. Eso será ya después de la pausa comercial, así que quédese con nosotros que regresamos enseguida con esta información. Y algunas otras, al regresar más noticias. Una serie de cheques que estaban a nombre de Roxana Valdetti demuestran cómo ella se beneficiaba con los sobornos que cobraban en el caso de defraudación. Miles de guatemaltecos celebran y denominan una victoria ciudadana la captura de la ex vicepresidenta y también exigen la renuncia del presidente Otto Pérez. Al volver, entérese por qué Nicolás Maduro decreta estado de excepción entre la frontera colombiana y venezolana y la sierra por tiempo indefinido. Y claro que más adelante en contexto vamos a hablar sobre lo que ocurría el viernes en nuestro país, esos acontecimientos que se dieron, la detención de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y claro, ahora el discurso del presidente Otto Pérez Monina señalado por la CICIG y el ministerio público vinculado a esta línea de defraudación. Ayer él decía, no renuncio, me quedo en el poder. Lo discutimos más adelante en el contexto. Además, cuando regresemos hay más deporte nacional y seguimos repasando lo que sucedía el fin de semana en el fútbol guatemalteco. ¡Qué mierda! ¡Es de alegría! ¡Es de alegría! En medio de la crisis, sorprendieron los gustos de la vicepresidenta. Inolvidable, no se las pierda. Y cada vez falta menos para que Sofía Vergara se case con Joe Manganiello y se adelanta posando para una revista especializada en novias y en bodas, muy vestida con un atuendo de rosa clara. Vamos a verla más adelante cuando regresemos. Además, Mel Gibson vuelve al ojo del huracán al ser acusado de agredir a una periodista gráfica, a una fotógrafa. Detalles en breve. No cambia, ya regresamos. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 22001010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay, te estamos esperando. En normalidad, Batres. Sí hay. No cambia, ya regresamos. ¡Gracias!